Magas me preguntó dónde aplico mi stop loss. Porque donde lo aplico yo funciona como molinete de subte. ¿Dónde aplico yo el stop loss? En este video voy a explicar dónde. No sé. Porque capaz me dormí 5 minutos, Fernández dio otro discurso feminista y al mismo tiempo reivindicó la revolución bolivariana toda en una tarde. Así que Galicia, junto con todo el mercado argentino, se terminó de enterrar. No, es un chiste. En este canal hablamos en serio. Puff, muy en serio. Mi stop loss lo aplico en base al plan que veo en lo de Ichi, ya que estoy en Ichi Premium. Ahora, eso no quita que ya uno se independice cada vez más. Por eso mi stop loss depende de las ganas que le tenga el precio. Es tan flexible como mi llevada con ese precio en esa acción. Por ejemplo, para mí en los tiempos que corren es muy diferente el stop loss con un Galicia en 9 dólares que el stop loss con Galicia en 6. En 9 te oficio de cierta resistencia, está peligroso el asunto y hasta que no confirme cómoda sobre los 9, comprar me da cosita. Sí, estoy arcista como un buen toro y te digo que me da cosita. Soy un toro devaluado, ¿qué querés? Galicia, en 6 dólares, todavía no bajó más que eso. Obvio, bajó una vez hace mil años cuando estaban las cosas peor que ahora. Porque, por supuesto, esa máxima la aprendimos todos en este país. Siempre se puede estar peor y mentir mejor. ¿Te imaginas un político que haga campaña con esa frase? Siempre puedo dejarte peor y mentir mejor. Votá por mí. Lógica comunista de un país perdido. Pero volviendo al tema. Por ejemplo, ahora estoy alien en Superville y tengo esa parte dentro de mí que piensa el riesgo de poner una línea en este país es enorme. Andás a ver con qué te sale mañana. Los políticos acá, además de no tener dirección, tienen volatilidad. Y este mercado es tan chico que no es como Estados Unidos en las elecciones. Pareciera que ni se enteró Estados Unidos. Es impresionante eso. Pero muchas veces, acá nos quieren vender un humo que allá no hay, señor. La mayoría de los estadounidenses les importa tres bubalú a quién van a votar. Ah, pero acá la de siempre. Los medios lo cubren con todo el show que hay acá. No soy un tupper. Es la primera potencia mundial, por ahora. Wait for China. Pero no es con tanto show como acá para el ciudadano común de allá. Y acá en Argentina, ¿por cómo votan? Pareciera que tampoco. Y bueno, como te decía, las decisiones políticas acá impactan por mil comparado por cómo pueden impactar en Estados Unidos. Lo que en cierta manera te modifica el stop loss. Ya sabemos que como va este gobierno, cualquier cosa le cae mal al mercado. Lo que deriva en baja, baja, baja por ascensor. E incluso, si hablamos sobre drivers y publicaciones en Twitter, ¿cómo sabés qué noticia va a mover el precio? Y menos para dónde. Tampoco te podés fiar de varios referentes en Twitter. Por ejemplo, yo vi a varios que decían cuando Nielsen asumió un YPF, muy buena noticia para la compañía. Aplaudían felices. El precio de YPF no paró de destruirse desde que asumió el 13 de diciembre del 2019. Un 80% la basura. De 10.37 a 3.60. Ahora, volviendo al stop loss, me ha pasado muchas veces que estoy viendo el plan de Ichi, veo el stop loss que pone, y cuando cierra, capaz yo no quiero. Pero, o por cabeza, o porque digo, pará, un día más. Aunque tengo que aceptar totalmente que el pensamiento más peligroso fue siempre, bueno, si se cae y muere, la puedo aguantar. Sí, obvio, la puedo aguantar. Pero el costo de oportunidad, de no estar líquido, para aprovechar todos los precios que se te derriten alrededor, junto con tu comitente paralizada, es una impotencia enorme. Todo eso pasa, si no aplicás el stop loss. Y me costó mucho, porque sentía que perder plata en el mercado, aceptar una pérdida era algo horrible. Tuve que pasar varias. Para entender la estupidez que era quedarme estacionado en un activo, una de tantas fue con pampa. Estuve cuatro meses estacionado en pleno crash, porque nunca apliqué el stop loss. Menos 30% llegué a estar en un all-in, y esas cosas te sacan todas las chances de recuperarte. Es una salvajada. Imaginate, estás menos 30% parado, mientras ves todos los precios en oferta Carrefour que te perdiste. Nada da más impotencia que esa sensación de decir, era acá la compra, y no tener liquidez para gatillar. Pero claro, como sabemos, ese, era acá la compra, siempre puede seguir bajando. Un amigo de la casa, Lucho, mi primer suscriptor, acá, me dijo, están horribles los bancos en Argi. Sí, lo están, pero están en mínimos. Nadie los quiere, nadie sabe para dónde vamos, y si saben, suponen lo peor. Como le pasó a YPF en los 3 dólares, rumores de que iban a estatizar, ¿qué pasó? Se disparó. Ahí estuve muy mal en oír con todo. Era más clara la de YPF que la de Superbill, porque sabía que no podían estatizarla, no pudieron con Vicentín, menos con YPF. Pero bueno, eso es lo que veo yo, cuando no juego a la Play. Así que imaginate mi poder de análisis. Hay veces donde aplico un stop loss muy flexible, porque el precio está en soportes claros, o muy cerca de mínimos. Ahí si la vela toca el stop loss, la aguanto un día o más, depende cuánto ruido haya en ese día en particular. Y cuando ya dicen cerrar, si es un trade que agarré con Ichi, hoy por hoy, como siempre me fijo si la quiero bancar, y si no, cierro. Siempre oscilan entre un 8 o un 10%. 10% suele ser el stop loss u 8, como para ganarlo entre un 20 y un 30%. Es un porcentaje lógico para aguantar en los tiempos que corren, y en pesos en Argentina. Menos no vale la pena ni cerca. Ese 30% a 20, salís y después aguanto líquido, o me voy afuera. Me voy para algún sediar así el CCL me derrite toda la ganancia anterior. Tener un stop loss, como tendrías afuera en Estados Unidos, de un 4 o un 5% en Argentina, no tiene mucho sentido para mí. Menos en esta época de sobre-reacción, donde todo lo que ves es comunista, y por más carteles de oferta que le pongan a los activos argentinos, siempre parecen carísimos. El pesimismo siempre da buenas compras, el activo trending topic suele ser venta. Suele porque ese rally en Estados Unidos parece inmortal. Me acuerdo durante el último crash, estaba comprado en Pampa, bajó 30% y todos perdían la cabeza. Yo pensaba, esto es el paraíso, ¿por un menos 30% se vuelven locos en Estados Unidos? Tradear en Argentina te acostumbra a tradear todo terreno. Por eso me parece bien empezar acá. Después le meteré a las opciones, y one day al norte, a China, a Japón, donde haya algún stop loss más flexible que mi comitente. Gracias Mabas por la pregunta. Si alguno tiene otra, o sobre algún tema que pueda hablar en este canal, o si pinta en el otro, díganme que me reayuda. Quiero hacer videos muy seguidos en este canal, y lunes, miércoles y viernes fijo en el otro. Vamos a meterlo. Gracias y dale like para más consejos. No, mejor no dijo eso, me van a denunciar. Dale like.